La Liga MX dio a conocer el calendario para el torneo de apertura 2015. Dará inicio el 24 de julio y terminará el 13 de diciembre con la gran final. La Federación Mexicana de Fútbol tomará medidas en contra de Miguel Herrera, técnico de la selección mexicana, así como de Marco Fabián y Oribe Peralta, esto por los mensajes políticos que lanzaron a favor del Partido Verde previo a las elecciones del domingo. El Código de Ética dice que se deben mantener neutrales sus agremiados en temas políticos. La selección femenil de fútbol inicia mañana ante Colombia el Mundial de la Especialidad Canadá 2015. El duelo del tri, dirigido por Leonardo Cuellar, ante las cafetaleras será en punto de las 15 horas. La escudería Ferrari hará un roadshow en el Distrito Federal. Se efectuará el 2 de agosto y Esteban Gutiérrez será el encargado de pilotar el monoplaza del cabalino rampante. La ruta será en Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Palma y el Ángel de la Independencia. Es uno de los múltiples eventos previos al Gran Premio de México de Fórmula 1.